Hola monos a todos, bienvenidos a mi canal, soy Kyrsoftware y hoy vengo con otro vídeo sobre la serie esta de experiencias y anécdotas en los videojuegos y hoy vengo a hablar de una cosa que me puso el rey topo en el anterior vídeo que me gustó, me gustó la pregunta, me gustó la sugerencia y dije voy a dedicarle un vídeo entero y es ni nada más ni nada menos que a la Nintendo 64, mirad qué joyita tengo aquí y es que aguanta, 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 o sea, está así un poco ya del uso, esta consola ha tenido muchísimo uso, muchísimo uso y es que bueno os voy a contar una serie de anécdotas, de experiencias que yo tuve con esta consola y bueno la pregunta era que cuál era mi consola favorita, pues la Nintendo 64 y diréis qué juego tienes puesto, el Zelda Ocarina of Time, o sea aquí está todo mi favorito, o sea mi consola favorita con mi juego favorito de todos los tiempos y bueno también tengo aquí chorrocientos juegos como diría Dan de Puerto al Sótano, tengo chorrocientos juegos que os quiero hablar un poquito un poquito sobre ellos para bueno explicaros un poco las experiencias y es que esta consola llegó a mi casa cuando yo era bastante pequeño, tenía 3, 4 años tendría yo, con el Super Mario 64 y es que la Nintendo 64 llegó a mi casa cuando yo era pequeño y bueno jugábamos al Super Mario 64, juegazo, juegazo de Super Mario, para mí mi favorito de momento hasta que bueno pasa un tiempo y vea con perspectiva el Mario Odyssey pero de momento es mi favorito el Super Mario 64 que es que está nuevecito o sea después de haberlo usado tanto y tanto y tanto, esta consola fue especial por eso ¿no? porque tuvo dos de esos dos juegos, mis dos juegos favoritos todos los tiempos, el Zelda y el Super Mario 64, o sea brutal, esta consola para mí fue brutal aunque en su época no se valorara tanto y tuvo ciertos problemas a la hora de publicar juegos de terceros porque los cartuchos eran más caros, justo como está pasando un poco ahora la Switch ¿no? pero más bestia, más bestia todavía compitió con la Play 1, o sea imaginaos, esta consola también es especial para mí porque me hizo pasar los mejores momentos de los videojuegos de mi vida aparte de ahora ¿vale? aparte de ahora, pero con esta consola la teníamos, bueno la teníamos en casa de mis abuelos y todos los sábados íbamos mis primos y yo, éramos cuatro primos y nos poníamos a jugar al Nintendo todo a la tarde, hasta las 12, desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche la consola, esta no, era otra ¿vale? pero teníamos una en común, los cuatro y esta consola pues aguantaba, aguantaba todos los sábados ahí 8 horas como una campeona y aquí donde está la salida de aire estaba ya quemando pero aguantaba, aguantabas, antes se hacían las cosas más resistentes ¿no? y bueno, ¿a qué juegos jugábamos? los cuatro primos, los cuatro, o sea, era impresionante bueno, aquí tengo, tengo los Super Smash Bros, no podía faltar ¿vale? los Super Smash Bros, vicios, tremendos, o sea, tremendísimos bueno, ahora os enseñaré otra cosita que tengo aquí luego también el Mario Party, a este le dedicaré un vídeo, o sea, le dedicaré un vídeo entero porque este tiene su historia ¿vale? Mario Party 1 también tengo yo, el 2 tengo más juegos de los que os voy a enseñar ahora ¿vale? pero bueno, estos son los que más jugábamos y los que más, no, con los que mejor me lo pasamos luego el GoldenEye 007, brutal, ¿para qué? ¿para qué decir nada más? GoldenEye 007, o sea, brutal luego otro clásico, el Mario Kart 64 que para mí es el mejor Mario Kart hasta el Mario Kart 8, me ha gustado más el Mario Kart 8 pero el Mario 64, brutal, o sea, yo la tengo conectada aquí y de vez en cuando meto unas partiditas al Mario Kart y a cualquier otro juego ¿no? otro que nos vició un montón, el Mario Tennis, el Mario Tennis que para mí este es el mejor he jugado a los demás y no me acaban de gustar, o sea, tienen ahí que si ataques especiales, que si se hacen grandes, que si no sé qué no, no, este era el mejor, para mí el primer Mario Tennis el mejor, también le damos caña luego otro que a lo mejor mucha gente no conoce, pero que era un grandísimo juego que yo espero que vuelva algún día, el Wave Race 64 Wave Race es un juego de carreras de motos acuáticas, pero súper divertido, muy divertido el juego divertidísimo luego de un jugador también tengo aquí algunos más, que tengo más ¿no? pero tengo el Lylat Wars aquí se conocía en Europa como Lylat Wars, pero es el Star Fox, Star Fox 64 que bueno, luego hicieron el remake para la 3DS, que brutal, o sea, el remake está súper bien hecho pero esta es la experiencia original y es que me encantó, o sea, yo este juego me lo he pasado 500 veces no, me he pasado, me he flipado un poco, pero, 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 pero unas cuantas sí que me lo he pasado y luego, bueno, por último, tengo más ¿no? pero no os voy a enseñar los todos porque si no que nos pasamos todo el día y bueno, por último, el Banjo, el Banjo que ya lo enseñé en el vídeo del, del Yooka-Laylee el Banjo, este es de los mejores juegos que he jugado, ya lo dije, que este juego es un imprescindible para mí y bueno, también, el Zelda Ocarina of Time, como no, mi juego preferido de todos los tiempos y madre mía, madre mía, este juego, que ya sabéis que también hicieron el remake para la 3DS que yo lo recomiendo muchísimo, si no podéis jugar al original si tenéis la 3DS, tenéis que tener el remake porque está muy bien hecho la jugabilidad está mejorada y bueno, el apartido, el apartido, el apartido, madre mía, el apartado gráfico el apartado gráfico, pues se mejora también bastante y bueno, la consolita esta, bueno, ya sabéis que, que bueno, tenía aquí también, vale se podía quitar la pestaña esta y tenía aquí, bueno, se llamaba Expansion Pack o algo así que para ciertos juegos, pues tenéis que poner otro, vale, esto es como una memoria RAM o algo parecido, no sé exactamente, pero, sí, memoria de expansión, sí, sería una memoria RAM o algo así que servía, pues eso, para ciertos juegos, como el Majora's Mask, pues tú lo ponías ahí uno que era rojo y bueno, pues podías jugar, si no, no podías jugar hay algunos que necesitaban Expansion Pack y bueno, os he enseñado el mando, el mando, que este mando tiene su propia historia que ahora os la contaré, joder, ¿qué me pasa hoy? ahora os la contaré y bueno, en los mandos de la 64, esa es innovación pura en cuanto al joystick aunque los joysticks eran de mala calidad, hay que decirlo, eran de mala calidad eran plástico que se iba, si no sé si se ve, por ahí, está todo blanco, se deshacía o sea, tú jugabas y se deshacía la ruedecita esta, lo que es el palo, ¿no? que es lo que aguanta el joystick se deshacía, es que se deshace y sale un polvo blanco así raro y al final se partía, se partía a mí se me partió, este mando era azul originalmente, todo azul veis que ahora es azul y amarillo pues era azul y jugando al Exit Bike que es un juego de motos, ¿vale? una carrera de motocross que, bueno, es la... el Exit Bike 64, pues dentro también tenía el Exit Bike original, ¿no? así que, bueno, era un gran juego también no lo tengo aquí, pero... porque, a ver, hay juegos que los teníamos en común, los cuatro primos, pero bueno el mando de la 64 que muchos, cuando juegan por primera vez, lo cogen así ¿sabes? o sea, así que sería lo suyo, ¿no? original, sería así esto es parecido a un mando de la... lo que sería la Super Nintendo, ¿no? se cogería así pero le añadieron este... este agarre central para poder pulsar el Z el gatillo el primer gatillo, ¿vale? de la historia y el joystick, para poder usar el joystick con el dedo pulgar y que, pues bueno, lo que estaba contando es... se me rompió el joystick, ¿vale? del mando azul y teníamos un mando que dejó de funcionar y no sé por qué no funcionaba, el amarillo no funcionaba no, tú lo conectabas y no funcionaba tenía... no sé algo le habría pasado y, bueno, le dije a mi padre eh, pues vamos a arreglarlo ya que el otro tiene el joystick nuevo pues vamos a cambiárselo abrimos el mando azul abrimos el mando... el mando amarillo y le pusimos el joystick del mando amarillo en el mando azul y dije, ya que estamos pues... lo... lo ponemos de dos colores y queda más chulo, ¿no? no sé bueno, y aquí se le podía conectar un rumble pack la vibración la primera vibración también en los mandos que era un... un cacharro así de grande yo no lo tengo aquí y también se le podía colocar aquí una memoria para guardar las partidas en ciertos juegos por ejemplo, el Snowboard Kids que no sé si está por aquí el Snowboard Kids no lo he visto lo tendrá es que claro, hay juegos que los tenemos en común como cruje la silla, ¿eh? lo habéis escuchado bueno, no está el Snowboard pero bueno lo tendrá mi primo o algo así digo que hay juegos que los teníamos entre todos y nada pues estas son mis experiencias o sea sobre todo mi mejor recuerdo es eso cuando íbamos los primos a jugar a a todos estos juegos que os he enseñado multijugador ahí a casa de mi abuela nos pasamos todo el día y hay más hay más juegos que no están aquí pero bueno ya os lo enseñaré os lo enseñaré todos en algún vídeo de estos será un vídeo de estos también de esta sección os lo enseñaré todo mi colección de juegos de la Nintendo 64 y nada espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis, podéis darle like compartir y suscribiros si no lo estáis y como siempre en las descripciones pongo las redes sociales twitter, facebook y discord y nada espero que os haya gustado que le deis a like y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ah, antes de irme antes de irme recordaos que me podéis dejar en los comentarios sugerencias, preguntas lo que queráis de acuerdo el rey topo gracias por tu pregunta de cuál era mi consola favorita pues bueno hoy habéis visto cuál es mi consola favorita cuál es mi juego favorito qué juegos tengo de la 64 os explico un poco cómo era la 64 y mis experiencias de cuando era pequeño con... bueno y ya no tan pequeño con mis primos, ¿no? así que nada ahora sí me despido espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego un saludo 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 algun saludo un saludo y no